Ahora sí, arrancan los competidores, la partida es muy mala para el 9, el caballo Magnificent Rye se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la cancha, Huskandi a tratar de tomar la punta, ataca por el centro, Steve Humor se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo el 8, Indio Mo Mo, luego viene quedándose por la parte interna en el cuarto, Liberty Forever, en el quinto por la baranda, Jack Sixpack, luego trata de movilizarse por el centro de la cancha, Divine Rascal, junto al número 4, el caballo Philosopher Tom, luego viene quedándose el 12, el caballo Arthur Spooner, junto al 13, Dar Marcus, penúltimo para el 10, Lord Fist, mientras que el número 2, Ward Reed Sánchez, está en la última colocación, 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, Huskandi está adelante, Streak Humor en el segundo, en el tercero aparece Liberty Forever, que trata de acercarse peligrosamente, en el cuarto, Indio Mo Mo, en el quinto aparece Jack Sixpack, desde el fondo empieza a acercarse el número 4, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita, es la primera competencia del 2022, Huskandi está adelante, Liberty Forever está en el segundo, dos cuerpos, en el tercero, Streak Humor, en el cuarto intenta atropellar el caballo Dar Marcus, pero está crecido Huskandi con Edwin Maldonado, ventaja de 3, de 4 cuerpos, y no puede perder, punta a punta, ganó el 11 Huskandi, segundo Liberty Forever, tercero en la raya para Dar Marcus, cuarto para el caballo número 2, Ward Reed Sánchez.